Sabine Musier es una de las grandes estrellas de telenovelas que nos ha regalado grandes villanas dentro del melodrama y cuando se anunció que iba a estar en perdón a nuestros pecados yo particularmente me emocioné porque Ángela era un personaje maravilloso en la versión original y en la mexicana yo esperé lo mismo pero fue un fracaso este personaje fue una decepción porque Sabine Musier se merecía se merece mucha más participación dentro de una historia y acá no la tuvo yo esperaba ahora en lo que va la historia que Armando en la original sale de prisión porque Ángela asume la culpa en la mexicana esto lo resolvieron buscando a una persona insignificante dentro de la trama un criminal cualquiera que asumiera la culpa para que Armando saliera y a Ángela no le dieron mayor participación cuando en la original a partir de ese punto donde ella asume la culpa comienza un despliegue del personaje de una manera maravillosa que se convierte muchísimo más en una pieza principal de la historia siempre lo fue siempre fue un personaje central pero a partir de ese punto el personaje se desarrolla de una manera espectacular que amamos el desarrollo amamos al personaje y luego al final no nos sentimos muy cómodo con el final que le dan porque todos queremos un final bueno para ella porque si bien inició como una villana era una villana que lograbamos comprender una villana que decíamos bueno hizo tal cosa mal pero ella merece algo bueno porque en realidad es víctima de Armando y víctima de las circunstancias de la época está bien que la mexicana se ambienta en la época contemporánea pero en la vida real y en la época en la que vivimos siguen personas siendo manipuladas por otros siguen mujeres siendo manipuladas por hombres como Armando Quiroga hombres manipuladores y calculadores que hacen que otros hagan lo que ellos quieren ella pudo haber sido perfectamente una mujer muy manipulada por Armando al grado de aceptar la culpa porque además en las novelas sabemos que estas cosas suelen pasar porque son melodramáticas son cosas llevadas al extremo y bueno una manipulación de una persona hacia su pareja o hacia su amante en una novela llevada al extremo es perfectamente entendible y acá hubiese sido muy bueno que siguieran el hilo original pero escuchando a la escritora en uno de los vídeos que suben a Instagram ella decía que este personaje tenía cosas un tanto vulgares que no eran aptas para el público mexicano y para lo que ellos querían contar algo que me parece absurdo porque Ángela nunca fue un personaje vulgar Ángela era una mujer que sí tuvo un amorío con un hombre casado pero a pesar de eso que era inmoral ella era una mujer de alcurnia era una mujer con mucha clase en una época tuvo muchísimo dinero por lo cual tenía abolengo y no era ninguna mujer vulgar se convierte en la madame de un burdel pero por necesidad y sin embargo a pesar de ser por necesidad ella convierte en eso en algo de categoría no es un burdel cualquiera ella convierte eso en un gran cabaret porque ella es una mujer con clase vulgar en lo absoluto este personaje no tiene nada de vulgar y su historia tampoco lo tiene es una mujer que es manipulada por un hombre una mujer que se enamora de un hombre que no la valora y en nombre de ese amor ella hace lo impensable con tal de que él en algún momento por agradecimiento la valore y la acepte como una esposa algo que nunca va a llegar yo en su historia no encuentro nada vulgar como dice la escritora sino una historia demasiado interesante y muy muy bien escrita a excepción de la mexicana que fue una historia bastante deficiente teniendo a sabine musier como actriz para interpretar este personaje sabine incluso en la mexicana y el güero nos dio un gran personaje que era un personaje que salía en unas escenas del principio y después no salía más sino casi al final pero no estuvo durante toda la historia y sin embargo se lució sin embargo nos dio un personajazo y acá que se supone sale toda la novela ese personaje así lo pudo haber hecho cualquier actriz aunque no fuera de renombre pero utilizar a sabine musier que tiene renombre tiene talento y tiene magia para un personaje tan insignificante fue pérdida de tiempo pero bueno solo nos queda esperar una semana para ver cómo termina este personaje o unos cuantos días para ver su desenlace pero por lo básico de la historia supongo que va a terminar presa por el crimen del comandante y ya está va a terminar en prisión siendo humillada por las presas limpiando pasillos porque la historia pinta para eso para ser muy muy básica los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.diaz que acá les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribirse y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao